¡Ay! ¡Michel! ¿Qué falta para la boda? ¡Michel! 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 ¡Michelle! ¡Michelle! ¿Qué falta para la boda? Recuerda que la boda tiene que salir perfecta porque es la boda con Martín y es la boda de mis sueños. Y aparte solo quedan tres días, quedó un montón de tiempo. Sí. Los manteles. ¿Qué habíamos dicho? ¿Color azul o café? ¿Lila? ¿Qué cosa lila? Los manteles. ¡Ah, los manteles! ¿Lila? Azul. ¿Las flores? Me gustan naranjas. ¿Blancas? Me gustan naranjas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí apuntado? ¿No se supone que tendrías que saber todo esto ya? Ay, Paula, deja a Michelle tranquila. ¿Vale? Claro que sí, hermanita. ¿Tú tienes listo tu vestido de novia? No, no, no pienso llevar vestido. Pero, Paula, ¿cómo no? ¡No me caben las armas! De seducción masiva. A mí me quedan con esos pantalones. Que eres loca, Paula. Tú vas a llevar vestido. Y la silla, Michelle, ¿qué dijimos de las sillas? ¿De madera o de metal? O doradas. 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 Sí, ahí concuerdo contigo. Sí. ¿Qué más? ¿La distribución de las mesas? Porque va a estar mi papá, va a estar Mario. Mario, Mario tiene que combinar con Paula porque somos hermanos. O sea, ellos dos tienen que combinar sí o sí. Ok. Ok. ¿Estás segura que es necesario, hermanita? Sí. ¿Por qué no quieres combinar con Mario ahora? Bueno, ya lo sabes. Yo y Mario... ¿Qué pasa contigo y Mario? Sí, igual lo quiero tanto. ¿Qué? Nada. ¿Y qué más falta, Paula? O sea, sí, Paula, ¿qué más falta? ¿Qué crees tú? No sé. Algo de pastel. ¿Pastel? ¿Pastel? ¿Para qué crees un pastel? Para la boda, cariño. ¡Ah, cierto, cierto! Sí, 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 el pastel de tres pisos quiero. ¿Y ya lo tienes ahí apuntado, Michelle? Ya. ¿Tú estás segura que estás una buena wedding planner? Paula, obvio que es wedding planner. Y es una buena, aparte la contrató Mario. ¿Mario? Sí. Yo no me fiaría mucho de Mario, cariño. Mira, que sea nuestro hermano y que hable raro no quiere decir nada. Sí, habla raro. Sí. ¿Y tú qué apuntas ahí, cariño? ¡Ah, genial! No la ataques. Paula, ¿qué hay algo que necesites que nos quieras preguntar para tener todo listo? Sí, que sí, me puedo ir. Tengo una reunión. Tengo una reunión, hermanita. He hecho el esfuerzo de venir. Bueno, sí, te quiero mucho. Yo también, cariño. Cualquier cosa me llamas, ¿eh? Ay, Michelle, perdónala. Es que está un poco nerviosa. Ay, cariño, no pasa nada. Pero dime, ¿y tú es un padre? ¿De qué trabajas? Mi padre, mi padre. Ah, mi padre, mi padre. Ay, creo que, no sé. Es que no, en verdad, no sé. Pero mira, habla, creo que es doctor. Ah, tiene un amigo, tiene un amigo que es cirujano. Ah, sí, tiene un amigo que es cirujano y se reúnen mucho. Van a tomar un café. Mario a veces también va. Ah, Mario. ¿Y Mario qué trabaja? ¿Quién, Mario? Tu hermano. Ah, Mario, mi hermano. Mario, mira, creo, creo, mira, como se reúnen mucho, creo que Mario también trabaja en este hospital. Ajá. Pero creo que se encarga del departamento de limpieza y también es muy amigo del cirujano. Ah. Sí, sí, sí. Y el cirujano, bueno, obvio que trabaja en el hospital, pero es muy católico. Creo que le gusta a veces jugar a que es cura. Es muy curioso. Ajá, ajá. Ya, vale. Martín, ¿qué hace? Martín. Martín, Martín, bueno, Martín se dedica a amarme. Ese es su trabajo. Es el amor de mi vida, yo sé que soy su amor de su vida también. Y Martín es el mejor hombre que me pudo haber tocado. Ah, vale. También es muy amigo de Paula. Ah. Sí, son tan amigos, los quiero mucho. Ay, qué bonito. Sí. A ver, cariño, me tengo que ir. Ah, no, no, no. ¿Qué? Eso es de Martín para su traje, ¿ok? ¿El traje de qué? De la boda, amor. De la boda. Eh, pero es eso, vale, chao. Vale, pero Paula, ¿cuándo te llamo? Ah, mañana. Eh, vale, mañana, mañana te llamo, a la tarde o a la mañana, a la mañana, a la mañana. Ok, chao. Chao. Hola. Oh, es eso. Hola. Sí. Que ya tengo muchas informaciones de familia de Mafia. Que Paula está siempre con el padre, parece. Sí, yo creo que si Paula se encarga de la mafia, es como todo por el otro. Tiene que pasarlo a Mario, que es un tonto. Mira, ya que me va a ir más información. Chao. Bueno. Martín, ¿cómo estás? Espacio. Espacio, ¿quieres sentarte? Qué linda que quieres sentarte conmigo. Ay, corazoncito. Está muy cariñosa. Hay que guardarnos para el matrimonio. Sí. 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 Un poquito. Sí, hay que llegar virgenes puras a la simulencia. Eh, eh, algo te venía a traer. O te ibas de paseo, tal vez querías hacerte poder. Irme. No, quiero estar al lado. Tú pichamos. Ay. Eh, Michelle me pasó esto. Ah, ¿y la pajarita? Para ti. Sí. Para tu traje. Para que quedes perfecto para el día de la boda. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Miren. ¿Cómo estás, Martín? Eh... Un poco entorcido, pero bien. Te extrañaba muy. Sordita con chineta... Esos ejercicios... Tengo que estar en forma para la boda ¡Hola! ¡Pesó a Martín! ¡No duraste nada! Ay, vino por la voz Espera Martín, estuve con la Wedding Planet Con Michelle 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 Mi Mi Che C U U Michelle Michelle Sí, ¿y qué te decía Michelle? Sí, me decía que está todo listo Que están las mesas, las flores y las sillas Y que está todo listo Que ella iba a distribuir las mesas ¿Y qué más? Bueno, me dio algo para ti Pero no sé, me acuerdo si te lo entregué Bueno ¿Qué crees tú que... Martín ¿A qué estás jugando? Martín 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 Aquí estás Ven a ti Sí, ¿a dónde vamos? Conmigo ¿A dónde? Acá conmigo Sí, no, pero Mejor voy a probar ¿Qué quieres, no? Sí, mira, me voy a poner esto que seguro me queda muy guapo ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo en el ojo? ¿Qué linda que te ves? Dame un beso, Martín Tenemos que ser pacientes ¿Por qué? No quiero ser pacientes Todo este deseo que tenemos Tenemos que guardar para la noche de bodas Tenemos que ser puros Virginales Mira Dios nos está mirando Ensígnate Ay, sí Ay, qué linda Ay, Martín Te quiero tanto Ay, yo quiero pasar mucho tiempo contigo también Qué lindo está el día, ¿no? Sí Ay, está lindo para mirar las flores Mira las flores ¿No crees que hacemos esas flores en la boda? Sí, me encantan Sí, me encantan Son como las flores que estaban en el jardín cuando nos conocimos Tanto tiempo Cinco meses ¿Qué? Martín 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 Ay, mamá ¿Qué voy a hacer ahora? Yo no me quiero casar con esa loca Ni siquiera se acuerda de nada a veces Todo esto es su culpa, ¿sabes? Porque si no hubieras muerto Esto no hubiera pasado ¿Qué? Martín ¿Pabla? Martín, soy el cirujano ¡Abre! ¡Escucho tus gritos, niña! ¿Qué estás gritando? ¡Abre, voy a enviar la foto del suelo de tres! ¿De acuerdo? Vengo a por ti Me manda Mario para la boda ¡Una! Martín, no puedo dar las cuerdas o para las malas ¡Dos! ¡Tres! Me voy a estar muy metido en esta mierdecilla ¡Martín! ¿Puedo ver tu olor a mierda desde aquí? Martín Martín, ¿dónde estás? Martín, ya sabes que vengo a buscarte para la boda Martín, te han ido a prisión y no quiero sacarte a malas, ¿eh? Martín Martín, mira cómo he dejado la puerta Me la van a hacer pagar y sacar de mi sueldo Te voy a tener que sacar un tirón de orejas O con la pistola en la boca, ¿eh? Lo que tú veas ¿Dónde se habrá metido el capullo este? Martín, escucha esto ¡Pum, pum! ¿Es lo que quieres? Este tío Martín Mira, no tengo nada en contra de tu persona, ¿eh? Pero me vas a hacer sacar lo peor de mi requisio ¡Madre mía, Martín! Mira, hace tiempo que no me inflaba tanto Ya, Martín Todo es mi trabajo, ¿sabes? Yo he sacado a mucha gente con los pies por delante Los he mandado a funder el mar en un manetero Lo que quieras Pero esta vez no es así Esta vez simplemente Te quiero para la boda La boda, que bueno, que ya sabes que habéis pactado, ¿no? Con el contrato y todo esto La mierda esa del papel Además, no sé, es un hombre afortunado No, no, todo el mundo se casa con la hija de un rico, ¿no? Algo así Pues mira, yo en tu lugar Me casaría, no sé, tío Y haría la vista gorda una vez o dos a la semana Y ya está Total, ¿no? Al final, para meterla en algún lado ¿Qué más te da? ¿Dónde coño me habías metido? Yo estaba aquí Aquí, pero sí te estaba buscando todo el rato Mira cómo te va a desolar la mierda esta Me la van a sacar de mi cuenta ¿Estás contento ya? No, no sé ¿Te lo meterías? No, no sé Te voy a sacar de la cuenta de mi casa Te lo voy a sacar de ti Tira para adelante Martín, tenemos que hablar ¿Sabes por qué estoy aquí? Para visitarme Para practicar tus dotes de tiro Es muy chistoso cuando quieres Pues no, Martín Vengo aquí porque me manda Mario para la boda Enhorabuena Adelante Eres un hombre Felicidades No te vas a cazar ¿Vistos conceptos? ¿Qué te pasa? Estoy flotando ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! A mí me gusta Entonces, ¿qué? ¿Qué tienes planeado? ¿Más aire así vestido? Pero todavía no es la boda No Me han mandado para arreglar los papeles Es que ya sabes que es muy importante Que firmes ¿Verdad? ¿Cómo que no? No No, no Yo no voy a firmar nada Yo no voy a firmar nada ¿Para qué ha sido yo? Mira, Martín Mira cómo no firmo Mira, no firmo No firmo, no firmo No firmo, no firmo No firmo, no firmo Este tío Este tío es negro Claro, Martín ¿Vas a cazar Con nueve dedos en las manos? O sin ninguno Bueno, Martín Ay, hermandita ¿Cómo estás? Qué guapa que estás Ay, tú Como siempre Ay, ven, 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 cariño Mira, he montado Esta cena ¡Ven, Marisa! Sí, te gusta Ay, gracias No, da todo lo mejor Para mi hermanita querida ¿Dónde me siento? Aquí, cariño Ok Aquí, ¿vale? Esto de aquí Ay, qué bien Que ha quedado Verás, papá Qué contento va a estar Cuando vea lo bien que lo hago Sí Papá está muy feliz Con todo esto ¿Verdad que sí? Sí Ay Y tú estás contenta, cariño Sí Me imagino La boda perfecta Sí Va a ser hermosa ¿Qué cosa? La La boda La boda La boda Va a ser hermosa Claro que sí Va a ser hermosa ¿Qué boda? Tu boda, cariño mío Tu boda que me encanta Sí 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 Va a ser perfecta Además, Michelle es tan útil ¿Te gusta Michelle? Sí Es como dulce Me encantó Me encantó Contratada Es tan eficiente Madre María Si te ha lo concebido Hola, padre A mi futuro esposo afortunado Hola, padre Hola, mamita Hola, mamita Mira Qué bonito es el amor, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde está tan a flor de piel? ¿Qué te pasó? Es tan buena flor de piel Nada, mira, cariño Que seguramente está cortado De una partida Estaba tan nervioso Que se ha cortado Viniendo aquí Me ha dicho Que no ha podido dormir En toda la noche ¿Has visto? Dile cuándo la quieres Te quiero mucho Te quiero mucho Oye, por cierto, cariño Digo, cariño Cirujano 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 Que me ha traído un regalo Te ha traído un regalo ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Un regalo de boda, cariño ¿Y dónde está? Mira, levántate, cariño No, no Que se quede aquí Me fuera a mi lado, ¿no? Y Martín No, tranquila, cariño No te va a mover de aquí Tranquila, mi amor Le he pegado y por tanto Te he traído todas las pistas Musicales eclesiásticas Para que las puedas escuchar Una tras otra Para la boda Para la boda ¿Qué? Simplemente le das este botón Y tienes para 10-15 minutos largo Es muy importante Que lo escuches todo De un tirón Ya que El señor que está arriba Siempre nos está observando ¿Cómo se quedó bien? Ah, vale Ok No, ven aquí Vamos a atacar el conterado Ferma de una puta vez Pedazo de mierda ¿Me quedo? Sabes que no me gusta la vigencia ¿Por qué hemos pegado antes? Martín, quinto Martín Te probas el traje Porque Michelle Me dijo que tenías que ir hoy A probártelo Sí Y con los zapatos Ahora Ahora mismo Sí Ahora mismo Es importante no parar la pista Cierto Ponte a fermar, hijo de perro No, no, no puedo No puedo No tengo miedo Con la otra mano Ya te falta Que se sube la boca Con la boca Ah, Mario Michelle te llamó Por casualidad Sí, cariño Porque me dijo que tenía que hablar contigo Un tema de las flores Algo de Un regalo para los invitados ¿Te dijo algo? Sí Sí ¿Sí? ¿Hasta que sí? ¿Sí? Sí 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 No, ché 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 Ah, cura Eh Una consulta Eh Ay, ¿cuál era? Ah Tendremos que certificar los anillos Claro Esto se hará lo mismo Durante el mismo día de hoy Ya tenemos En la joyería Lo tengo todo encargado y planeado Vamos ahora, ¿no? Perfecto No, no, ché Sí, vamos ahora No, no, después Sí Recuerda lo importante que es la música La música de la moda Imagínate que tiene en moda Que no sé Que suena Encantadoramente 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no vas a salir No veo ser que no salir vivo Porque ya está Ya está Ya? ¿Debo salir vivo? Jajaja Ay, déjame Qué chica Jajaja y, ya está Mochate Vejame Tracy Nos vamos a salir birrar Un beso, un abrazo, un abrazo. ¡Maldito! Hola Martín. ¿No vamos a pasear un ratito? Ya, ¿a dónde? Al jardín. ¿Qué jardín? Al jardín, lejos. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Ay, sí, pero me regalo. Es el cura. Ay, me lo llevo también, cura. El amor es de con vosotros. El Padre y Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. ¡Maldito! ¡Muah! 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 ¡Qué rollo este de cura, madre mía! ¿Eh? Soy yo, ¿ah? Vamos a darte un poquito de... Joder, joder. ¡Muah! 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 ¡Me hicieron quemar el contrato! ¿Qué? ¡Sí! ¡Me obligaron a usarlo con la pistola así! ¡No sabía lo que hacer! ¡Porque si tenía la pistola así me iba a dar el padre! ¡Muah! 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 ¡Ay Martín! ¡Muah! ¡Ay Martín! ¡Muah! ¡Ay Martín! ¡Ay Martín! ¡Ay Martín! ¡Ay Martín! ¡Ay! 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 ¡Y así! En este momento yo me arrodillo... Exacto, se arrodillo... A Martín... A Martín... A Martín... Y le traigo muchos recuerdos cuando la abuela... ¡La abuela! ¡La abuela! Y que el abuelo se arrodillo... Tiene la foto grande ahí adentro... La foto... En el salón, en el salón... En el salón tiene la foto... Y le recuerda mucho a su niñez... Su niñez... Porque yo quería mucho a la abuela... ¡Muchísimo! Quería mucho a la abuela... ¡Sí! ¡Mucho! Mucho a la abuela... Y ella a este asunto de arrodillarse... Le gusta mucho... ¡Me encanta! Como que le gusta estar alta... Alta... Muy alta... Y como que respira... Y también respira... Respira... Y yo me arrodillo... Y me ensucio un poco... Como que le gusta... No sé qué hacer... En serio... Lo intenté todo... Me corté el dedo... Y... Dijeron que iban a... A... Me amenazaron... Dijeron que le iban a apuntar a la policía... Todo lo de mi madre... Y... Y yo... Pero espera... Lo de tu madre... Sí... Lo de mi madre... ¡Lo de tu maldita madre! ¡Que la mataste! ¡Mama! ¡Te fue la violente! ¡Si! ¡Exacto! ¡Que ahora te tienes que casar con mi hermana! ¡De lucirte todo esto! ¡Mi madre! 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 ¿Querés que salga conmigo? ¡Si! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es muy importante antes de la boda y lo estiramos bien y los músculos para el baile y después vamos al suelo y hacemos el ángel el ángel para abajo el ángel Michelle esta suciedad por favor el suelo esto no puede ser llama a la limpieza está inválido no puedo arriesgarme a ensuciarme la herida puede haber una enfermera Martina hay que hacer algo yo no sé qué hacer tú eres la de las ideas amorcito yo no sé qué hacer tengo mucho miedo ya lo está cariño mío debes de pensar algo vale pensalo y si ¿mato a Mario? si tú tú eres muy bueno haciendo eso claro lo agarras a ti te gusta ¿no? como torturarlo un poquito y lo torturas y le cortas el pito un poquito le cortas el pito y lo cortas ahí y lo ves sangrar si sangrando si la sangre todo el cuerpo todo el cuerpo ay ay Martina si ay si ay y las mesas las mesas están muy duras muy duras pero el otro día intenté me paré en una porque no era no era muy dura no mira la tía de Martina no le gusta esto porque ella es muy gorda tu tía también te acuerdas tu tía es muy gorda si la Antonia la Antonia es muy gorda a la Antonia le gusta ponerse a bailar le gusta ponerse a bailar encima de las mesas y la otra tía se rompió se rompió se rompió la mesa pobre Antonia se rompió la pierna la mesa y la pierna se rompieron se rompió no 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 fue un accidente total no es nada muy grave es muy grande es que porque es muy grande porque ella es muy grande claro fue un accidente muy grande porque ella es muy grande y se rompieron todo y hubo pastel porque la mesa estaba de pastel se rompió pastel se rompió pastel muy bien si vamos a la habitación vamos ay te llevo hasta arriba como ay te llevo arriba ay te llevo arriba ay te llevo arriba ay te llevo ay te llevo ay te llevo